Rezad por el Rey. San Pablo nos dice que hay que rezar por el Rey y por todos los que están en el mando. ¿Y por qué hay que rezar? Porque algo pasa mal, ¿no? Porque está fatal, ¿no? Porque está enfermo, ¿no? ¿Por qué hay que rezar por los reyes y por todos los que tienen poder político? Porque dice San Pablo que hay que desear para que todo el mundo tenga conocimiento de la verdad. Esto dice la carta de hoy. Y por esto está bien que el gobierno sea católico, que el gobierno crea en Cristo, que el gobierno tenga la visión de Dios, porque así puede prolongar lo que cree a todo el mundo. Y esto es lo justo, porque el cielo es una cosa donde vamos a llegar todos. Y tenemos que desear que lleguen todos y que todos sepan que Cristo ha resucitado, que Cristo tiene valor, que no hay otro valor que Él. Y por esto hay que rezar por Rey, hay que rezar por los gobernantes, hay que rezar por todos los políticos del mundo, por la ONU, por todo para que tengan el verdadero sentido de la vida y para que así guíen a los que dependen de ellos. Entonces, rezar por el Rey. ¡Gracias!